Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches. Bien. Buenas noches. Qué bueno. Me alegra que ahora ya hay bastantes participantes conectados, ¿verdad? Esto diría... Quiero comentarle, profesora, que ayer no me pude conectar porque estaba mal de salud. Así la escucho, Wendy. Le mandé un mensaje al coordinador, pero no me contestó. Lo importante es que usted le escribió, ¿verdad? Eso es lo importante. Uno reportarse, ¿verdad? A veces quizás pasan muy ocupados y no tienen tiempito por ahí para contestar, pero el mensaje uno, pues es importante mandarlo, ¿verdad? Buenas noches, Sonia, Claudia. Bueno, gracias. Jan, sí. Bueno, Wendy, lo importante es que hoy está ahí, sí se escucha malita. Bueno, ya como les mencionaba, pues hay varios participantes conectados y esperemos que se vayan conectando más porque yo veo que el grupo de WhatsApp es bastante grande, ¿verdad? Y pues ahí ya vamos avanzando con los temas. Ya estamos en la segunda semana. Este día mandaron por ahí mensajito para darles la fecha de cuándo debe de estar completa lo que es la primera y la semana de clase, ¿verdad? Entonces es importante ir tomando en cuenta eso. Yo les decía que el día miércoles, pero veo que les han dado un día más, dice jueves por la mañana. Ahora, usted considere que si usted trabaja, ¿verdad? Sale de su casa jueves temprano a trabajar, pues en qué momento lo va a hacer por la mañana. Sería bueno de que considerada ya miércoles tener terminada primera sección, segunda sección, o sea, seis laboratorios cortos porque tienen tres cada sección y el laboratorio de medio curso, ¿verdad? Para que ya pues para el día jueves ya usted no tenga nada pendiente. Terminamos el día jueves la segunda semana de clases y comenzamos ya el próximo lunes con la tercera sección. Vamos avanzando rápido con este curso de Excel básico, ¿verdad? Así es que pues a excepción, ¿verdad? Que usted esté súper mal de salud, pues tampoco va a poder estar ahí conectado en la clase. Sí, no, no se puede, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues hay que tratar, ¿verdad? De estar ahí conectado para que usted pues pueda aprobar el curso no solo por la nota, sino por su asistencia y pues al finalizar le puedan dar su diploma. Vamos a, les compartí a las siete de la noche, creería que fue, que les compartí esta plantilla, miren, para que podamos trabajar en ella el tema de ahora que son los formatos condicionales. Los formatos condicionales se utilizan específicamente para resaltar información de acuerdo a una condición que nosotros establecemos. Entonces, la plantilla de trabajo que está en la plataforma es esta, ¿verdad? Acá solo tenemos cantidades, cantidades, tres meses de cantidades, una columna de total. Entonces, son cuatro columnas con cantidades y acá tenemos específicamente la palabra vendedor. Entonces, no tenemos mucha variedad de nombres para poder aplicar más formato condicional, pero vamos a utilizar ambas, ¿verdad? No quiere decirse porque yo les compartí esta, pues no vamos a utilizar esa. De hecho, voy a comenzar con esta plantilla mostrándole unos formatos condicionales y también pues a la vez lo vamos a ir aplicando en esta que le compartí, ¿verdad? Así es que espero que la pudieran descargar y abrir en su equipo. De nuevo, es importante que usted tenga el programa de Excel específicamente para que usted pueda abrir estos libros, ¿verdad? Y los pueda trabajar. Si usted no tiene en su equipo el programa de Excel, pues entonces ahí aunque se los compartamos, ¿verdad? No los va a poder trabajar, ¿verdad? Voy a comenzar con darle un poquito de formato a esto que se lo quité para que ustedes pues lo puedan personalizar, ¿verdad? También a su gusto aplicarle los bordes. Estos son los encabezados. A ver, por acá voy a agregar algo que se llama, vamos a ver más adelante si nos queda un poquito de tiempo. Entonces agreguemos esta columna también para que la tengamos lista. Estado, sí, ahí lo vamos a dejar con el nombre de estado. Más adelante lo vemos. Miren, por acá le vamos a aplicar un estilo de celda. Vamos a ver, este verdecito está bonito. Vamos a hacer la letra del encabezado un poquito más grande. Si usted se fija, acá tenemos fechas. Entonces, nosotros ya trabajamos el formato de fechas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando vemos una columna con números y que dice fecha? Pues la vamos a personalizar. Le vamos a aplicar el formato de fecha, ya sea con fecha corta o con fecha larga. Si no quiere que la columna se le haga muy ancha, pues entonces utilice la fecha corta, ¿verdad? Sobre todo si usted no utiliza fechas en donde le interese ver el día, pues con fechas cortas, ¿verdad? Esta que dice número de remesa, pues no la vamos a personalizar ni aplicar ningún formato porque estos son números de remesas y esos números no llevan más que un formato general. El pago, esto significa que debe de llevar el formato de contabilidad para que nos quede claro de que estos son dólares, ¿verdad? Contabilidad y ahí tenemos ya 10,202 y aquí tenemos todas las cantidades. Aquí tenemos nombres de vendedores. Acá tenemos productos y por acá tenemos zona. Ahí tenemos ya esta tabla de datos o base de datos o matriz, ¿verdad? Que son todos los nombres que se le dan a los datos en Excel con los cuales vamos a trabajar. Vámonos a la plataforma para ver la información para este día. Vamos a ver. Este en la cual tenemos la información del tema de formato condicional. Acá está el video que más adelante lo vamos a ver y aquí está pues a donde tienen que descargar, ¿verdad? La plantilla y si no, pues la pudo haber guardado desde el día lunes que ahí estaban todos los las hojas para trabajar durante la semana. Dice que el objetivo de la clase es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas. Para qué se utiliza el formato condicional específicamente para resaltar las celdas de acuerdo a un criterio que usted va a establecer. A un criterio en base a qué? En base a reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores o inferiores. Y tenemos tres categorías acá de íconos, de escalas de color, de barras, ¿verdad? Que podemos identificar para trabajar esto, lo del formato. Entonces dice resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. El formato condicional dice son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a las celdas. ¿Qué vamos a aplicar con el formato condicional? Específicamente colores o íconos si utilizamos estas opciones. De acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar. Las opciones para aplicar reglas son resaltar celdas, valores superiores o inferiores, barras de datos, que son estos, escalas de color y conjuntos de íconos. Esta es toda la información que tenemos. Entonces nos vamos a comenzar a trabajar acá. Acá está el ícono de formato condicional. Dice que marque fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando las barras, colores e íconos para resaltar visualmente valores importantes. Veamos entonces cuáles son las opciones o las reglas que nos permite utilizar. Tenemos las reglas para resaltar celdas. ¿Mayores que? Usted elige mayor que qué cantidad, ¿verdad? Dependiendo la columna donde lo va a aplicar, los valores que se tengan en una columna. ¿Menores que? Igual. Los valores que se tengan dentro de un rango de celdas. Usted quiere que le muestre los menores, por ejemplo, de mil. Digamos, entonces usted ya elige, ¿verdad? Marcar qué color le va a resaltar y le va a aplicar a esas celdas que tienen los datos menores que mil. Entre se utiliza para establecer un margen de dos cantidades, como por ejemplo entre mil y entre dos mil. Igual a, pues ahí tiene que especificar una cantidad, ¿verdad? En el caso de los de texto, mire, texto que contiene. En el caso de que hayan fechas, puede utilizar fechas, valores duplicados. En el caso que tenga una tabla donde usted necesita, ¿verdad? Que inmediatamente le identifique cuando se escriben valores duplicados. Entonces usted la configura. Vamos a ver, voy a comenzar con los valores duplicados. Miren, acá no hay valores duplicados. Bueno, no voy a incluir los totales. Vamos a ver, voy a de hecho eliminar los totales porque no los voy a incluir. No vaya a ser que los seleccione a la hora de poner mayores y entonces me va a incluir los totales y no debe de incluirse, ¿verdad? Entonces dijimos que los valores duplicados. Miren, acá dice duplicados. ¿Cómo queremos que nos los marque? Acá ya están formatos predeterminados, pero si estos no le parecen o quiere usted personalizarlos, pues viene a formato personalizado. Miren, relleno rojo claro, relleno rojo claro con texto oscuro, relleno amarillo con texto oscuro, relleno verde, relleno rojo claro, texto rojo claro, texto rojo, relleno rojo y el formato personalizado. Vamos a comenzar con estos y luego nos vamos a los formatos personalizados. Por ejemplo, quiero que los valores duplicados se muestren con relleno amarillo con texto amarillo oscuro. No nos funcionó, no, simplemente no hay valores duplicados. Vamos a colocar un valor duplicado, por ejemplo, acá vamos a ver este, lo voy a convertir en 937, miren. Y ahí inmediatamente lo va a marcar, ¿verdad? Con el amarillo claro para que fue el formato que elegimos porque esos son valores duplicados. ¿Qué otro dato tenemos por acá? 1147. Voy a convertir este en 1147. Miren. Se van a ir en la celda, ¿verdad? Los formatos condicionales quedan ya aplicados en las celdas y cuando comiencen a coincidir los valores con ese formato, entonces vamos a comenzar a ver cómo se aplica ya, cómo resalta, cómo se muestra ya ese formato que hemos aplicado. Bueno, comenzamos entonces en el mes 1, nosotros queremos ver los, vamos a ver, vamos a utilizar ahora acá. En cada uno de los meses nosotros, no sé, como solo son 15 vendedores, nos han pedido identificar las ventas. Pueden ser una, pueden ser dos, tres, cada quien elige el número, ¿verdad? Entonces, nos han pedido que identifiquemos, vamos a ver, lo vamos a hacer de un solo entonces. En cada uno de los meses nosotros queremos identificar las ventas superiores. Acá le va a mostrar en este pequeño cuadrito, ¿verdad? 10, pero no necesariamente tienen que ser 10. Nosotros vamos a elegir, queremos dos. Dejémoslo en tres. Aplicar formato a las celdas cuyo rango sea superior. Vamos a ver qué formato le vamos a aplicar. Lo vamos a personalizar con un verde, miren. Lo queremos personalizado con un verde, ¿verdad? Acá solo podemos personalizar el relleno. No podemos personalizar la fuente más que elegir. Bueno, podemos elegir que sea negrita cursiva, borde o el color de relleno de la celda. Entonces, le hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Aceptar. Y ahí tenemos ya, ah, pero como lo hemos, seleccionamos las tres, miren. Entonces, nos aplicó, ¿verdad? Tres, lo aplicó a uno. No es ni uno por columna, sino que lo incluyó en todos. Entonces, no nos funciona este formato. Vamos a ver, lo voy a deshacer. Lo tenemos que hacer de uno en uno para que sean tres valores en cada uno de los meses. Vamos a ver, acá tenemos los tres superiores. Vamos a elegir tres superiores. Ahora le vamos a ver de oscuro. Vamos a aplicar. Ahí está, miren. Dos mil setecientos treinta y uno. Dos mil novecientos cincuenta y seis. Y dos mil cuatrocientos cuarenta. Son las tres ventas más elevadas del mes uno. Lo vamos a tener que hacer de forma individual para que no incluya tres dentro del rango de la selección que aplicamos. Tres, verde, contexto oscuro. Ahí están ya las tres ventas superiores, ¿verdad? Del segundo mes. Y de nuevo vamos a hacer lo mismo con el mes tres. Diez superiores. Lo bajamos al nivel que nosotros necesitamos. Que es tres, verde, oscuro. Y ahí tenemos ya las tres ventas, ¿verdad? De cada uno de los meses que son las más altas. Queremos identificar ahora las más bajas. De nuevo, reglas para valores superiores e inferiores. Acá tengo las diez inferiores. De nuevo, marquemos tres porque tenemos tres más altas, ¿verdad? Entonces, identifiquemos las tres más bajas. Relleno, rojo, claro. Está bien ese formato. Nos quedamos con ese. Miren, 713, 854 y 511 son las del mes uno. Vamos con el mes dos. De nuevo, tres. Está bien con ese formato. Ahí están las tres ventas mucho más bajas, ¿verdad? De este mes vamos con el mes dos. De nuevo. Inferiores. Ahí están, miren. ¿Cuántos formatos hemos aplicado acá? Tres. Duplicados. Amarillo. Ventas, ¿verdad? Más altas. Ventas más bajas. Tenemos acá ya entonces tres tipos de formato condicional. En el total, vamos a aplicar el formato. Vamos a ir a ver estos que son en base a barras de datos. Miren. Esto consiste en rellenar el ancho de la celda, ¿verdad? De la columna principalmente con esa barra de datos que de acuerdo a la cantidad, pues así es como se va a rellenar de color. Miren. Si la cantidad es de las más altas, entonces le va a aparecer en casi toda la celda. Como por ejemplo esta de 6.000, pues esa barra de datos cubre casi toda el ancho de la columna, ¿verdad? El ancho de la celda. Si es de, bueno, esta no la seleccioné. Si es de las cantidades más bajas, como por ejemplo, vamos a ver acá. Voy a borrar ese total y voy a poner 500. Miren. La barra se va a disminuir, ¿verdad? A quedar casi al inicio porque es demasiado baja esa cantidad en relación con las otras cantidades que tenemos ahí. Como por ejemplo que andan con 4.000. Quitamos un formato condicional. Acá está la opción para quitarlas. Miren donde dice, si quieres borrar las reglas de toda la hoja, pues entonces aquí va a borrar todas, incluyendo estas que ya he aplicado. Si quieres borrar únicamente de la columna que tenemos seleccionada, pues entonces borrar reglas, ¿verdad? De las celdas seleccionadas para que no se quiten las otras. Vamos a ver las otras escalas de color, miren, ya son así, ¿verdad? El color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango. En este sería el azul porque ya son así esos colores, ¿verdad? El azul son las más altas. El rosado quizás son las de nivel medio, digamos. Y las bajas están con qué color. La de 3.000 andan como con un color rosado. Ahí están como un poco más confusas estas barras de escala de colores. Y tenemos las otras que son estos íconos, miren. Estos íconos, ¿verdad? Agrega el tipo de ícono que nosotros seleccionemos. Hay esas flechas direccionales. Están estas formas en las cuales signos tenemos estas. En estas hay que identificar el color, ¿verdad? Estas formas, cuál se le agrega a las más altas. Por ejemplo, acá el chequecito, pues serían a las cantidades más altas. El signo este, ¿verdad? De cierre sería para las cantidades intermedias. Y las X son para las cantidades mucho más bajas. Acá dice el nombre. Tres símbolos sin círculo. Símbolos con círculos igual, ¿verdad? Las X, los chequecitos son los mismos, solo que esos van dentro de círculos. ¿Qué otro tenemos? Acá tenemos estas barras, ¿verdad? Las clasificaciones que le permiten igual. Son figuritas que se agregan ahí, estas rueditas. De todos estos íconos quizás como las más serían estas flechitas, ¿verdad? Que por su posición, pues podría identificarse de manera rápida cuáles son las cantidades más elevadas y cuáles son las más bajas, ¿verdad? Y también este otro, pues que era también bastante útil. Estos son con rellenos sólidos, miren. Pero igual no cubren, ¿verdad? Lo que es la cantidad, el dato numérico que se tiene en la celda y estas que son las cantidades que ya le habíamos puesto. Eso son las barras de datos color naranja. Entonces, estos solo son estos tipos, ¿verdad? Y acá tenemos de nuevo otros con inferiores, con superiores. Entonces, vamos a ir a ver. Ya vimos los duplicados. No sé si hay dudas o preguntas hasta acá para ir a trabajar con la otra, con este libro que les está. Base de datos que les compartí porque acá tenemos mucho más variedad de datos. Vamos a comenzar, ¿verdad? Venimos con las cantidades. Vamos a comenzar. Está bien. Gracias, Sonia. Voy a seleccionar. Entonces, todo claro. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con... Mi mouse está un poquito malo. Vamos a ver. Ahí. Seleccionamos todas las cantidades y de todas esas ventas. Gracias, Juan Carlos. Se me fue la selección. Está un poquito malito. Vamos a ver. De toda esta selección, vamos a ver qué formato condicional queremos utilizar ahora. Miren. Reglas para superiores, para inferiores, mayores que. Ahora sí vamos a cambiar. O entre. Vamos a utilizar el entre que no lo hemos aplicado. Acá tenemos la opción para colocar dos cantidades. Pero, ¿en qué cantidades andamos por acá? Vamos a ver. Aquí no tiene que ser una cantidad específica. Aquí voy a colocar 50,000. Y aquí voy a colocar 90,000. 9,000. Ahí está. Miren. Estos valores quiero que me los rellene con texto verde. Color oscuro, ¿miren? Todas las cantidades serían como las más altas. De 70,000 o 75,000. Hasta el... Ah, aquí hay una que quedó fuera porque es de 90,000 y 124. Hay que ponerle 91 para que la entre en este rango. Miren. Si queremos identificar, ¿verdad? Vamos de nuevo a entre. Quizás quedó muy bajo. Quiero ver la de 80,000. A 91,000. Voy a colocarle para que entre. Ahora sí va a entrar esta cantidad. ¿Qué color le quiero agregar? Pues ese verde, ¿verdad? Vamos a ver 80,000. ¿Por qué tengo marcadas las de 65,000? Porque no quité el formato condicional anterior, ¿verdad? Si vamos a establecer un formato mucho más alto, entonces es recomendable quitar el que no cumple o que no nos parece y posteriormente pues agregar el otro porque si no nos van a quedar identificadas demasiadas. Dijimos 85,000. Ya amplíe más el rango, ¿verdad? A 91,000. Ahí está, mira. Las quiero de color verde, ¿verdad? Porque serían las cantidades mucho más altas. Y logramos identificar 3, 85,000, 87,000. Como le puse 85,000, 80,000 no va a entrar y la de 90,000. Esto es prácticamente como haber elegido, ¿verdad? El formato condicional de las reglas de superiores o inferiores y haber dicho 3 superiores. Que con eso nos iba a marcar las 3, pues, que me ha marcado mostrándome el rango de 85,000 a 91,000, ¿verdad? Dependiendo cómo lo apliquemos, pues, entonces ahí lo vamos a ver. Vamos a ver ahora qué nos ofrece para lo que son las fechas. Una fecha. Este es algo corto con las fechas. Mire, el mes pasado, el mes siguiente. Este mes es rellenar con color claro. Vamos a ver en los últimos 7 días. La semana pasada, semana siguiente, el mes pasado, el mes siguiente. Pongamos el del mes pasado. Le voy a poner color. Aceptar. No va a aplicar ninguno porque si usted se fija, estas son fechas del año 20 y del año 21. Pero, ¿qué podemos hacer para ver que apliquen? Pues, venir a cambiar esa fecha, ¿verdad? Por ejemplo, le puse el mes anterior. Entonces, le borramos el año y el mes. Y aquí le podemos poner, pues, el mes de junio. Mire. Y ahí, pues, ya nos va a comenzar a identificar, ¿verdad? Esas fechas. Cambiemos este. Lo único que debería de decir, de incluir, ¿verdad? Uno, seis. Porque aquí si le ponemos siete, nos lo va a marcar porque el rango es el mes anterior. Deberíamos, debería de ser como más amplio ese criterio de las fechas. Incluir los últimos seis o tres meses. Vamos a ver, 28. Ah, no le cambié el año. Ahí está, miren. Ahora ya lo incluyó, ¿verdad? En la regla de las celdas que quiero resaltar. Vámonos con los vendedores. Miren, supongamos que cada vendedor tiene su color, ¿verdad? La celda con el cual, pues, a donde está el nombre de ese vendedor, pues, esa celda tiene que resaltar con un determinado color. En este caso, vamos a utilizar el que dice texto que contiene. Por ejemplo, ya me marcó acá a José Zelaya, pero si no es ese, el vendedor que usted quiere y tampoco quiere escribir el nombre, Entonces, se viene, le hacemos clic en esta flechita y acá tenemos la oportunidad de desplazarnos por toda la base de datos. Y, por ejemplo, seleccionamos acá, agregamos el rango de celdas, ¿verdad? Ahí tenemos el vendedor Jonathan Mancilla. Miren, se recuerdan que estuvimos trabajando el día de ayer con las referencias absolutas. Acá ha convertido la referencia. Hay muchas herramientas en Excel que al seleccionar ya una celda, convierten esta celda en una referencia absoluta. Miren, ahora ya usted cuando le vea este signo de dólar, ya va a saber que la ha convertido en una referencia absoluta, ¿verdad? Y no para fijarla, sino que ya es parte de las herramientas convertir esas referencias en absolutas. Aunque aquí no vamos a hacer ni arrastre ni nada, ¿verdad? Pero ella las sierra, las protege, esas referencias de celdas, convirtiéndolas en absolutas. Vamos a elegir un color para este vendedor. Digamos que este vendedor, aquí hay más colores, aunque no son así, que qué variedad, ¿verdad? Pero digamos que este vendedor Jonathan se identifica con este color. Entonces, cada vez que dentro de la celda se escriba el vendedor Jonathan, pues la celda tiene que mostrarse con ese color. ¿Cuántas veces está el vendedor Jonathan? Pues únicamente cuatro, ¿verdad? Y ahí está cerquita. Supongamos que quitamos esa. Miren, uy, qué sucedió que todo se puso con... Vamos a ver. Bueno, suprimimos este nombre. Vamos a ver. Mi mouse está teniendo un poquito de fallitas, por eso me muestra eso. Vamos a ver. Quitamos este vendedor. Pareciera, quizás me incluyó todo el rango de celda. Vamos a ver. Jonathan, quiero borrar este. Ahora sí, hoy sí, ya no se quedó pegado. Ahora sí, miren, ya al quitar el nombre de él, ¿verdad? Ya no tiene que aparecer dentro de esa celda ese color porque ya no está el nombre de ese vendedor. Inmediatamente lo agreguemos, ya sea que lo escribamos, ¿verdad? O ya sea que lo copiemos y peguemos, pues va a tener ese color. Vamos ahora a hacerlo con otro vendedor. Supongamos que es una base de datos, pues que tenemos ahí como 500 vendedores y no la vamos a ir a buscar el nombre, sino que nosotros lo vamos a escribir Milton. Miren, no necesita ahora, si solo tiene un vendedor con ese nombre, pues está bien, ¿verdad? Pero si tiene nombres repetitivos, pues ahí se tiene que irlo a seleccionar. En este caso, pues solo hay un Milton, ¿verdad? No tengo que escribir todo el nombre para que lo identifique. Ahí lo tiene ya el marcado. Vengo a buscarle el color para este vendedor en específico. Vamos a ponerle a él como un verde. Aceptar. Igual, ¿verdad? Si comienzo a escribir, por ejemplo, acá el nombre de Milton, ahí está ya, pues esa celda, ¿verdad? Inmediatamente ya va a adquirir el formato condicional que tiene. Por eso se debe de, cuando se va a colocar el formato condicional, se deben de incluir todas las celdas para que todas tengan, cumplan con ese formato, ya sea que entre el dato que contiene esa celda en ese criterio, en esa condición, o ya sea que no entre, ¿verdad? Pero cuando cambie el dato, pues entonces ya va a cumplir con ese criterio. Bueno, de nuevo vamos con el texto que contiene. Siempre nos marca el nombre de un vendedor. Vamos a ver, vamos a hacerlo ahora con este vendedor, Jorge. Y ahí lo marco ya, ¿verdad? Jorge Campos López. López le vamos a ir a buscar de nuevo un color a este vendedor también. Vamos a ver ese tono. Y ahí está ya, Jorge Campos, ¿cuántas veces aparece? Dos, tres, cuatro, ¿verdad? Únicamente, y ahí está, miren. Entonces esos son los formatos condicionales para lo que es el texto, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer acá con lo que son las zonas. Formato condicional, si es celdas que contiene texto, pues entonces el que va a tener que utilizar es el que dice texto que contiene, ¿verdad? Porque todos estos, hola. Hola. No sé si hay alguien que quería preguntar algo. Porque estos son para colocar mayores que, menores que, entre, que se lo mostré, ¿verdad? Que es para colocar dos fechas. Es igual a, acá podemos escribir, ¿verdad? Una cantidad específica y el de texto, pues es este, ¿verdad? Aquí lo dice claramente, texto que contiene, este es el de las fechas, los valores duplicados que ya vimos y aquí las reglas superiores, inferiores, por encima del promedio o por debajo del promedio. Entonces, también le podemos aplicar en las celdas que, específicamente, pues que tenemos valores numéricos. Entonces, vamos acá con el de texto que contiene. Por ejemplo, ya está marcado Chalatenango, ¿verdad? Igual le podemos asignar un color a las diferentes zonas. Vamos a ver. Y ahí está, ¿verdad? Todas las zonas, en este caso, pues que son departamentos, ¿verdad? Todos los de Chalatenango, igual. Si en ese momento quitamos uno, pierde ya esa celda el formato, ¿verdad? Y cuando agreguemos otro, pues, si no tenemos configurado ese, un formato para ese nombre que estamos escribiendo, pues entonces no lo va a adquirir. Vamos a ver de nuevo, texto que contiene. Si no lo queremos escribir, vamos a agregar la referencia de la celda, ¿verdad? Haciéndole un clic. En ese caso es la celda de 35. Vamos a personalizarlo. Aceptar. Y ahí está ya, ¿verdad? La zona. Esta era Chalatenango. Al cambiarla, va a cambiar también su respectivo color. No sé si hay preguntas con este tema del formato condicional. Queremos quitar todo. Aquí está para administrar todas las reglas, el valor de la celda. Aquí le está mostrando las celdas que tienen formato condicionales. Aquí está igual, ¿verdad? Si usted quiere crear su propia regla, ¿verdad? Aplicar formato a todas las celdas según sus valores, únicamente a los valores de rangos inferiores o superiores. Aquí los primeros diez. Los últimos. Aquí está, pues, como para configurarlo un poco. Formato, ¿verdad? Y de nuevo, venirle a escoger el formato. ¿Estamos bien con todo esto? Vamos a ver el video y después quiero mostrarles para qué agregué esta columna. O sea, algo relacionado con lo que son las fechas con la función hoy. Veamos, en Excel tenemos la función. Ya el día viernes comenzamos a trabajar con las funciones. Miren, en Excel tenemos la función que se llama hoy, ¿verdad? Y se utiliza para agregar la fecha a los documentos. Entonces, con esta función podemos crear como un sistema para ver el estado actual referente con algunas, con las fechas que tengamos. referente también a la fecha actual que se utiliza, ¿verdad? Ya que es la función hoy. Vamos a ir a ver el video de la clase y luego continuamos trabajando con esto para que con esto ir cerrando. Porque esto es como un poquito más larguito, ¿verdad? Pero así ya hemos terminado con lo del formato condicional. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo, pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses, en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. En su totalidad, realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces, si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los $3,000 a $6,000 dólares como sumatoria total de los tres meses, vamos a suponer que la meta es de $4,000 dólares. Por lo tanto, hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a $4,000. Para no hacerlo de forma manual, vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Estilos, Opción Formato Condicional. Después de seleccionar los valores, nos vamos a dirigir a Reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta, vamos a utilizar Es Mayor Que. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla, vamos a ubicar el valor de la meta, que en todo caso es $4,000. Y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que $4,000, lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa, nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de $4,000. Subámosle entonces a la meta. Pongámosle $4,500. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta, vamos a hacer el caso contrario. ¿Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta? Volvemos a sombrear. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior, en todo caso, $4,500. Con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, le damos a aceptar. Y listo. Ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta. También podemos utilizar los formatos condicionales siguientes. Valores entre valores iguales a texto que contiene una fecha, valores duplicados, entre otros. Así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar el formato que ya tenemos si queremos utilizar otro, nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas. Le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas, ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja, si le damos clic aquí, se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto, recomiendo que sea esta. Borrar reglas de celdas seleccionadas. Voy a seleccionar. Me voy a ir a formato condicional. Y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses? Vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada. En este caso, vamos a ponerle 5. Y como estamos resaltando los superiores, recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo. Pero en todo caso, vamos a dejarle 5 también, ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí las reglas. Y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional, si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo. Muy bien. Ahí teníamos el video de esta clase. Creo que no hay dudas, ¿verdad? Con lo que son los formatos condicionales. Entonces, voy a trabajar, aprovechando que tenemos alrededor de 15 minutos para terminar la clase, perdón, voy a aprovechar para trabajar acá, ¿verdad? Utilizando la función. Hoy, miren, vamos a crear acá, en esta columna, a través de los formatos personalizados. ¿Se recuerdan cuando trabajamos el tema de los formatos personalizados, donde personalizamos adentro de las columnas, ¿verdad? Que queríamos que aparecieran las unidades de medida de kilómetros, centímetros. ¿Se recuerdan a dónde trabajamos eso? ¿En qué pestaña lo hicimos? ¿Quiénes estuvieron en esa clase y lo practicaron? De que dentro de una columna, pues, aparecieran las cantidades, ¿verdad? Pero que también aparecieran las unidades de medida de kilómetros, centímetros, metros. ¿Quiénes se recuerdan a dónde lo personalizamos? Vamos a ver. Número es el formato de celda. Sí, vamos a ver. Formato de celda, sí. Vamos a ver qué es. Números. Sí, ¿verdad? Es en esta pestaña que se llama Números. Miren, en el formato de celdas, en personalizada. Ese mismo vamos a utilizar. Pero primero vamos a hacer acá una función. Miren, vaya anotando, porque ya tenemos poco exacto en personalizar. Bueno, y vayan anotando, ¿verdad? Porque ya tenemos poco tiempo. Acá voy a utilizar la función hoy, pero voy a colocarla con la referencia de celda. La referencia de la celda a donde tengo las fechas. Miren, voy a hacerlo restándole, ¿verdad? A estas fechas, la fecha actual. Aquí voy a utilizar la función hoy, ¿verdad? Esta función, pues, lleva un paréntesis en blanco. Miren, y el resultado de la celda donde tengo las fechas con la función hoy, pero con el signo menos, le va a dar ese montón de numerales. Y por más que lo haga largo, no le va a mostrar nada, porque lo que hay ahí es esta descripción que dice, ¿verdad? Que las fechas y las horas negativas o demasiado largas se muestran con numerales. O sea que no nos ha dado ningún resultado con esa función. ¿Por qué? Porque para que nos dé un resultado tenemos que personalizar esa celda. Entonces, voy a seleccionar todas las celdas a donde quiero que me dé ese resultado, ¿verdad? Y me voy a ir a formato de celdas y acá, miren, en personalizada. Trabajamos con esto, ¿verdad? Cero y 0.0. Hoy voy a ir a elegir los de formato de fechas. Acá hay uno, por ejemplo, este voy a utilizar, miren, día, mes y año. Y ahí me está mostrando lo que hay dentro de la celda, ¿verdad? Pero le voy a personalizar este formato. Entonces, acá donde dice tipo, lo vamos a borrar y ahora lo vamos a personalizar. Miren, vamos a colocar, vamos a abrir el signo de corchete y dentro de él vamos a colocar con el color, voy a comenzar con el verde. Color verde, cierro el corchete, doy un espacio, coloco el signo de numeral, doy espacio, abro comillas y ahí voy a escribir qué es lo que quiero que me represente con color verde. Por ejemplo, días para vencer. Voy a escribir. Miren, se recuerda que le dije que lo íbamos a hacer, ¿verdad? Con referente a las fechas como analizando productos que ya están vencidos o les faltan días para vencer. Días para vencer. Cerramos comillas. Cerramos comillas. Ponemos punto y coma. Damos espacio. Y comenzamos otra condición. Por ejemplo, rojo. Cerramos comillas. Espacio. Signo de numeral. Espacio. Abrimos comillas. Y aquí vamos a establecer. Aquí le vamos a colocar días vencidos. Venidos. No. Vencidos. Días vencidos. Miren. Cierro comillas. Y si ya no voy a establecer otra condición, pues entonces hasta ahí va a llegar. Miren. Le hago clic en aceptar. Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues arrastrar esta función. Porque la función solo la hice en la primera, ¿verdad? En la primera celda. Seleccioné todas las celdas para que todas tuvieran este formato de personalizada con esa condición ya de que se muestre, ¿verdad? De color rojo. Y por la función que ya tengo que es hoy, ¿verdad? De forma negativa. Le va a decir los días que llevan ya los productos en este caso vencidos. Ahora bien. Voy a arrastrar la función en todas las celdas. Y nos va a decir, ¿verdad? Que todos están vencidos porque recuerde que estas fechas son del año 20 y 21. A excepción de que aquí modifiquen, ¿verdad? Algunas fechas. Miren. Por ejemplo, esta 8 del... 8 de... de... de julio. Entonces, lo voy a colocar como 8 del 8. Miren. Y ahí cambia ya la condición. Dice que nos falta a este producto X, ¿verdad? O sea, conforme a esta fecha nosotros pudiéramos identificar. suponga que aquí no hay nada de esto, ¿verdad? Que acá tenemos que pueden ser medicamentos o cualquier producto, materia prima. Pues entonces acá nosotros de manera rápida, ¿verdad? Podemos identificar que a este producto le quedan 28 días para vencer. Por aquí había otros 17 días vencidos. Modifiquemos esta fecha, 24. Pongámosle, por ejemplo, del 10. Miren. 105 días para vencer. ¿Por qué? Porque se va a vencer en lo que es el mes de octubre. ¿Qué sucede si tenemos fechas actuales? Como por ejemplo, vamos a ver, esta la vamos a modificar. Hoy es 11. 11 del 7 del 23. ¿Qué va a pasar con las fechas actuales? Días para vencer se va a quedar en cero, ¿verdad? No le va a tirar días ni nada, que es lo que necesitamos. Ir a modificar esa condición, ¿verdad? para que nos muestre. Acá lo tenemos, miren. Si no le aparece, al seleccionar las celdas, pues ya le va a tirar, ¿verdad? Esa personalización que hemos hecho, entonces acá le coloco el punto y coma y puedo establecer otro color, como por ejemplo, vamos a ver azul, vamos a ver cómo nos tira el color azul. Los colores que tira son bastante pálidos, vamos a agregar el numeral, comillas, y le voy a poner vence hoy. Cerramos comillas, le hacemos clic en aceptar para que cumpla con esa condición y aquí está, miren, vence hoy. De esa manera vamos a identificar, ¿verdad? Por ejemplo, este otro, le podemos colocar igual la fecha de ahora y nos va a decir que vence hoy, tenemos dos con fecha para vencer hoy, veamos acá cuatro del once, solo modifiquemos el año y dice 116 días para vencer, ¿verdad? Y ahí tenemos ya este pequeña configuración y personalización que nos permite identificar, ¿verdad? 500 un día para vencer. Entonces, aquí tenemos esta forma, ¿verdad? A través de la función hoy, que ya más adelante, el jueves, comenzamos a ver funciones, pero no hay ahí funciones de fecha y hora, no se ven funciones en este curso, ¿verdad? De fecha y hora, entonces, por eso, aprovechando esta tablita de datos que tenemos acá con fechas, pues quise enseñárselos ahora, porque lo que sí ya vimos fueron los formatos personalizados, ¿verdad? Y ya quedan acá guardados en el libro, más no, ¿verdad? Cuando usted abra un nuevo libro, si abre una nueva hoja, ahí sí ya va a poder utilizar, ¿verdad? Ese formato. Ahora, no es solo el formato, esto es una combinación de la función y del formato personalizado. dudas, preguntas sobre esto, tenemos alrededor de cinco minutos. todo claro, dice Stephanie, qué bueno, los demás anotaron por ahí todo lo que deben de agregar en personalizado para que lo puedan ustedes practicar. Muy bien, Cindy. Los demás. Bien, bien. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Todo claro? Practicando, dice, muy bien, Juan Carlos, de eso se trata, ¿verdad? De practicar, porque en Excel, si nosotros no estamos ahí con una hoja de cálculo practicando, ¿verdad? Solo podemos ver y decir, sí, sí, pone la llave, corchete, está, está, se abre y cierra comillas, punto y coma, pero ya a la hora de las horas, ¿verdad? Eso no, si nosotros realmente no lo practicamos, como les digo, pues no vamos a ver si nos funciona o no nos funciona. Vamos a ver, 11 del 2 cambia a 150, 150 días vencidos, ¿verdad? Ahí dependiendo las fechas que nosotros pongamos, entonces, vamos a ver, vamos a cambiar por acá la fecha del 11 al 12, miren, un día para vencer, ¿verdad? Tampoco vamos a ir a modificar ahí para que aparezca día, ¿verdad? hasta un días no vamos a estar modificando por el singular o por el plural, ya que, pues es interesante, ¿verdad? Tener esta forma de que nos andalice este sistema de las fechas como estamos con las fechas. Tenemos más vencidas que por vencer, aquí tendríamos que ir 14 del 12 y le ponemos del 23 y ya eso cambia, ¿verdad? porque como les mencionaba, pues todas estas fechas son vencidas, todas son de años anteriores, 122 días para vencer, para que haya un poco más de variedad. Vamos de nuevo con la fecha 11, 7 del 23 y ahí nos cae ya de nuevo, ¿verdad? El vence ahora. Si usted entra a la formato de celdas y no está en las celdas, no tiene seleccionadas o activas las celdas, pues entonces no le va a aparecer ese formato, ¿verdad? Tenemos que iniciarlo con las fechas seleccionadas para que nos muestre el formato y de esa manera acá está, mire, usted lo puede modificar. Ya van a ir quedando, quedó el que hice de 2, está este de 3 y aquí pues puede agregar todas las condiciones que usted quiere agregar, siempre y cuando cumpla con ese orden, ¿verdad? Corchete, numeral, entre comillas, cuando termine un criterio, pues establece el punto y coma. Esto es como una forma también de formato condicional, pero un poco más personalizado, ¿verdad? Muy bien, entonces si no tenemos dudas con esto, ¿verdad? Pues desearles una feliz noche y nos conectamos el día de mañana, el día de mañana vamos a trabajar con el tema del administrador de nombres, igual, ¿verdad? Yo sé que a las 9 en punto pues yo me conecto y comienzo con la clase, este tema es un poquito así, como lo que les acabo de mostrar ahora, tiene para cambiar el nombre a las celdas y a los rangos de las celdas y los vamos a incluir en funciones, entonces voy a mostrarles la creación de constantes, entonces pedirles, ¿verdad? Miren por acá, todo esto lo vamos a ir haciendo, esto no está en una plantilla, esto específicamente, entonces lo vamos a hacer en la clase, entonces pues pedirles de favor, ¿verdad? Que se conecten cabal a la hora o lo mucho, pues unos 5 minutos, miren aquí están las constantes, y esto lo vamos a tener que hacer varias veces pues para que nos quede claro, ¿verdad? Entonces este, la plantilla pues es la misma que trabajamos el día de ayer con esto, con el sueldo base y todo eso, pero la debemos de tener ya limpia sin nada, ¿verdad? Para que nos pueda servir para ese tema, entonces pedirles que se conecten temprano, ¿verdad? Porque yo no más me conecte, pues voy a iniciar ya con ese tema y a veces pues veo que hay algunos que se integran ya un poquito bastante tarde, entonces van a decir ¿y qué están haciendo? ¿Dónde van? Porque cuando ya nos conectamos tarde a algo, pues ya no comenzamos a mediados, pues ya a veces no entendemos mucho, ¿verdad? Así es que puntuales, conectémonos a las 9 de la noche e iniciamos con ese tema que tiene bastante práctica. Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, ¿verdad? Y nos conectamos pues el día de mañana. Wendy, dígame. Solo una consulta. Dígame. Para este jueves es los tres exámenes, o sea, los seis serían. Pues no seis porque usted ya tuvo que haber hecho los tres de la primera semana. Ajá, ya los hizo. Ajá, si ya los hizo, entonces está bien, pero tiene que ir desarrollando en esta semana los tres de la segunda sección. Y debería de, sí, y el examen de medio curso que debe de estar ya el jueves por la mañana. Todo eso completo, sí. Está bien. ¿Hola? ¿El examen lo que podemos realizar durante el día o en la mañana se va a entregar porque como trabajamos? Por eso yo les decía que lo hicieran el miércoles en la noche para que el jueves, ajá, cuando usted ya se... Ya tiene todo completo, por eso yo les decía que el examen debe de estar terminado ya el miércoles porque yo sé que salen a trabajar jueves y ya, pues en la noche ya no, ¿verdad? Ya ha pasado el tiempo que les dieron que fue el que les piden ahí que sea jueves en la mañana, entonces lo mejor es hacerlo por la noche, ¿verdad? Ah, va. Ok, está bien, gracias. Bueno, feliz noche. Gracias.